Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, tercer día de análisis de esta nueva colección de Magic Pyrexia, todos serán uno y ya sabéis los días previos hemos analizado el color blanco que me pareció espectacular, el color azul que me pareció casi casi tan bueno como el color blanco. Voy a hacer el análisis como siempre centrándome en estándar principalmente orientado a Magic Arena, no he visto ni una sola carta de la colección, bueno excepto las cartas blancas y azules que vimos los dos días previos, o sea voy totalmente virgen a este análisis del color negro y bueno trato de dar una opinión sincera, subjetiva, humilde de lo que me van pareciendo las cartas. Voy a intentar no hablar delimitado, voy a intentar no hablar de otros formatos, pero bueno si algo hay que decir se dice, pido disculpas de antemano por si leo mal algún texto de alguna carta porque hay muchísimas cartas y esto se puede hacer bastante largo. Por cierto, la página web en la cual se puede ver esto es en magicdegathering.com, encontraréis ahí rápidamente en epirexia y podéis ver todas las cartas de la colección. Os va a aparecer en inglés inicialmente, si vais a la parte de abajo del todo podéis cambiar el idioma, el idioma de aquí está, lo estoy tapando aquí abajo a la derecha donde veis español. Entonces ya lo ponemos en español, galería de cartas de epirexia, todos serán uno y si no googleáis esto y también lo vais a encontrar. Lo quería decir esto también para que lo supáis, seleccionamos color negro que es el color que nos toca hoy, carga las cartas porque parece que va un poquito lento en el día de hoy porque todo el mundo está viendo las cartas nuevas en esta página y puede que tarde un poquito en comenzar. Voy a recargar la página y vamos con ello, ahí está el color blanco pero ya lo vimos antes de ayer, así vamos con el color negro. Voy a intentar ir lo más rápidamente posible para no perder mucho tiempo y como siempre vamos a divertirnos todos juntos aquí en este vídeo. Vamos a por ello, construcción ambulante por 3, un 3-2, es una criatura artefacto, es un constructo, a día de hoy hay sinergias con constructos en estándar, por cierto, que no se os olvide. Y hay muchas sinergias de artefactos en esta colección y en las previas. Cuando entra en el campo de batalla puedes pagar dos vidas, cuando lo hagas la criatura objetivo obtiene menos uno y menos uno hasta el final del turno. Es una carta muy interesante que yo creo que no da la talla para estándar, para estándar tendría que ser menos 2-2, menos 3-3, el pagar dos vidas no es muy grave, pero creo que en limitado es una cartaza, pero no iba a hablar de limitado, pero que sepáis que aunque no sea una carta que pase el corte de calidad de estándar, no creo que la vayamos a jugar nunca en estándar esta carta, sí me parece bastante buena en limitado. Mira, perdón, mira, digo, mirada aniquiladora. Por un mana negro conjuro como costa adicional o pagas 4 más o sacrificas artefacto o criatura y destruye criatura o planeswalker objetivo. Es decir, por 5 de mana a velocidad de conjuro destruye criatura o planeswalker, muy caro, pero por un mana negro sacrificando artefacto o criatura hace lo mismo. Esta es una redicción, bueno, es una versión de carta que ha habido en muchas ocasiones, creo que mirada aniquiladora con este nombre no había existido esta carta, pero lo que es la mecánica de la carta sí, en múltiples ocasiones, y siempre ha sido la carta que ha acabado viendo juego en estándar. ¿Por qué? Porque hay mazos de sacrifice, mazos en los que no te importa o incluso deseas sacrificar algún permanente, algún artefacto, alguna criatura, de modo que obtienes algún tipo de ventaja y además por un solo mana negro destruyes una criatura o planeswalker del oponente. Es una carta bastante buena, tanto para limitado, aunque no voy a hablar de limitado, es buena en limitado y es buena en construido, y algo de juego verá en algún mazo tipo sacrifice sobre todo. Un gir con aflicción, por dos, instantáneo, exile la criatura de objetivos y tiene un valor de mana de tres o menos. Madre mía, ¿dónde quedó el producir asfixia, el smother? El smother fue un removal buenísimo, que de embestida durante muchos años fue un baluarte en múltiples formatos, en estándar, en modern, etcétera, etcétera. Ya pasó a otra época, eso ya en Legacy, incluso en Vintage lo he visto jugar el smother, el producir asfixia. O sea, pues esta carta es tan buena como el producir asfixia, pero mejor. ¿Por qué? Porque el producir asfixia, mítico, legendario, decía destruye la criatura de objetivos. Pues esto no, esto va por encima. Exilia y exilia se salta a cosas como indestructible, por ejemplo, ¿vale? Y no van al cementerio la carta, o sea, es mucho mejor. Y además, o sea, por si fuera poco, en serio es tan buena, pero si es que es común. Esta carta es buenísima. Exilia de arquitectos objetivos tiene un valor de tres o menos. Es buenísima, o sea, corrupto además. O sea, si el rival además tiene tres contadores de veneno... Ah, exilia cualquier criatura. O sea, digo, ¿qué pasa? ¿Poner lo mismo? No, 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 poner lo mismo porque no hice tres o menos. O sea, no tengo palabras. O sea, es muy, muy bueno este un gir con aflicción, sobre todo siendo, teniendo en cuenta que es común. Una de las cosas buenas de esta colección es que estoy viendo muchas comunes y poco comunes que son muy buenas, muy, muy jugables y sobre todo removals. Es decir, que con tu carta de dos céntimos, ¿vale? Una carta que no vale prácticamente nada. Estas cartas al final las comunes suelen valer dos céntimos en las tiendas, ¿vale? Al menos en las tiendas online. Pues estas cartas que son cartas de dos céntimos pueden destruir o exiliar cartas que valen 20 o 30 euros. O sea, ventaja de euros, chavales, ventaja de euros. Aprovechadlo. Muy buena carta un gir con aflicción. Me sorprendí que sea tan buena, la verdad. Muy, muy buena noticia. Archidemonio del Dross. Bueno, pues, ¿esto qué es? Bueno, por cuatro es un... ¿Qué? Espera, 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 espera. Estoy viéndolo bien. Por cuatro, un 6-6 vuela. No puede ser. O sea, el Archidemonio tiene que tener muchas pegas, ¿vale? Como dije ayer con el color blanco, bueno, antes de ayer con el color blanco, la criatura esa, la nueva esta tocha, que por cuatro es un 5-5 vuela con la habilidad esa de reflejar, ¿no? El cuádruple blanco. Pues esto es lo mismo. Tiene que tener una pega. No puede ser así de bueno. Bueno, cuando entra en juego, entra con cuatro contadores de aceite sobre él. Al comienzo de tu mantenimiento, remueve un contador de aceite. Y luego, si no tiene contadores de aceite, pierdes. Se acabó. O sea, game over. Vale, siempre que una criatura que ha controlado a un oponente muera, su controlador pierde dos vidas. Además, si mueren criaturas del rival, pierde dos vidas. Esta carta es muy buena. Diréis, no, pero después de cuatro turnos te mueres. O sea, es decir, en cuatro turnos has matado, ¿vale? Porque esto pega 24. 4 por 6, 24, ¿vale? Volando. Pero es que, además, existen tantas formas de poner contadores extras sobre esta carta. Hay muchísimas cartas en el color azul que tienen proliferar. Por cuatro, un 6-6 vuela, que además hace perder vidas al rival cuando mueren sus criaturas. La carta es muy buena. Y por narices. Algo de juego tiene que llegar a ver. El problema es el de siempre. ¿Esto es mejor que un Sealdred? Yo creo que no. O sea, yo creo que un Sealdred sigue siendo mejor que esto. Lo digo porque, como tiene el mismo coste, normalmente en tu mazo tienes que plantearte no llevar demasiadas cartas de coste 4. ¿Esto podría sustituir a un Sealdred? Yo creo que no. ¿Podría complementarlo? Creo que sí, en una baraja negra agresiva. Aunque yo lo veo más en mazos negros-azules. Negro-azul mid-range, ¿vale? De ese estilo. Que pueda, digamos, poner contadores extras con proliferar. En el caso, la carta es bastante potente. Hemos visto cartas similares a estas. No es el primer 6-6 vuela por 4, ¿de acuerdo? Su pega es una pega un poquito grave, ¿vale? Pero tiene una ventaja adicional, que es la de perder dos vidas el rival cada vez que muere una criatura suya. Me parece una buena carta. No me extrañaría que viese algo de juego en algún tipo de mazo. Preferiblemente con mazos con proliferar para asegurarte de que no vas a morir con eso de los contadores de aceite. Moracalaveras-vilioso. Por 1 es un 1-1. Toque mortal con tóxico 1. Pues no sé, en el color blanco había muchísimas cartas buenas con tóxico. En el color azul había alguna. No sé cuántas cartas con tóxico habrá. En el color negro. De todas maneras, no es súper buena esta carta para una mazo tóxico. O sea, hemos visto en el color blanco y en el color azul cartas mucho mejores que estas para un mazo de tóxico, de veneno. De ganar con contadores de veneno. Os recuerdo que si un oponente tiene 10 contadores de veneno, pierde la partida. Que es otra win condition que hay en Magic. Muy poco conocida, por cierto. Pero que está con nosotros desde el primer día de la historia de Magic. Así que la retomaron hace unos años en New Pirexia. La han vuelto a retomar este año. Y bueno, pues se agradece que una win condition casi en el olvido, prácticamente durante décadas podríamos decir, se retome y bueno, se vuelva a ella. Porque cuando un juego tiene diferentes formas de ganar, tiene diferentes formas de divertirse o de aproximar la estrategia de tu mazo. Por tanto, es más variedad y es más diversión. O sea, es genial, vamos. El caso es que esta no es la mejor carta de tóxico que hemos visto, pero tampoco me parece mala del todo. Especialmente en limitado. Ocaso del sol negro. Ya sabéis que los ocasos hay uno por cada color. Ya vimos el blanco que me pareció buenísimo. El azul me pareció buenísimo. Vamos a ver cómo de fuerte está el ocaso del sol negro. Uno por cada color. Todos ellos tienen coste X en su coste superior. Y cuando X es 5 o más, hacen algo extra, ¿vale? Este es un instantáneo que dice que hasta una criatura objetivo, porque puedes elegir cero criaturas, ¿vale? Por eso dice hasta una, porque cero es menos que uno. Obtiene menos X menos X hasta el final del turno. Es decir, es una carta que puedes jugar aunque no haya criaturas en juego, ¿vale? Bueno, X negro y da menos X menos X a una criatura no es el peor removal de la historia. Tampoco es el mejor, desde luego. Pero lo importante de estos ocasos se va a jugar a partir de X igual a 5, ¿vale? O sea, no vas a jugar un ocaso. No tiene sentido casi. O sea, son muy malos los ocasos si no llegas a X igual a 5. Bueno, pues si X es 5 o más, regresas una carta de criatura con valor de mana de X o menos de tu cementerio al juego. O sea, que tiene dado por 6 de mana, a partir de 6 de mana, matas una criatura del rival y reanimas una carta tuya de tu cementerio. No es especialmente bueno. De hecho, de los 3 que hemos visto hasta ahora... Bueno, a ver. Tiene una ventaja que es instantáneo. Reanimar a velocidad instantánea es algo muy poco habitual, muy poderoso. Pero aún así, es claramente una carta inferior a las que vimos los dos días previos. La blanca y la azul son muy superiores a esta. Pues son mucho más poderosas y con... Sobre todo más únicas, ¿no? Cosas que reaniman o cosas que matan son mucho más fáciles de tener. Entonces, para un removal de coste 6 o de coste alto no llama mucho la atención. Y como reanimador de coste 6, aunque sea instantáneo, también un poco llama mucho la atención. Así que como digamos que como es muy floja en sus dos cualidades y tampoco son tan importantes porque hay otras cartas que hacen cosas similares de forma mejor, pues no hay mucho. En cambio, el azul y el blanco son bastante únicos en sus dos habilidades y las hacen bastante bien. Y ya conjuntas, pues son tremendas, ¿no? Así que el ocaso negro, bastante más flojo. No digo que sea malo, no digo que sea absolutamente injugable, pero sí muy por debajo del azul y del blanco. Rata panza corrupta por 2 es un 2-2 con tóxico 1 que cuando muere prolifera. Bastante buena, bastante mejor que el 1-1 este porque proliferar es una habilidad muy poderosa. Lo vengo diciendo ya desde ayer con el color azul. Por 2, un 2-2, tóxico, eso de morir va a morir, ¿vale? Porque es un 2-2. Lo puedes matar tú, te lo puede matar el rival, pero prolifera. Por tanto, pone otro contador de veneno adicional o contadores adicionales sobre tus cartas o sobre cartas del rival o sobre cualquier cosa. Me parece interesante y si al final, ya no digo que la carta sea buena o se vaya a jugar. Oye, esto también es una rata, hay muchas ratas pirexianas. Bueno, no digo que se vaya a jugar, seguro, pero digo que si hay un mazo de veneno con el color negro, es muy posible que esta rata vea juego en ese mazo. Esquirge busca huesos por 3, 2-2 vuela, ¿vale? 2-2 vuela caca, esto es una caca de bicho, pero tiene corrupto. Es decir, si el rival tiene 3 contadores de veneno o más, también tiene las habilidades de toque mortal y vínculo vital. No pasa el corte para estándar, muy flojita. Un 3 por 3 es un 2-2 vuela, aunque tenga toque mortal y vínculo vital no es suficiente para construir o para estándar. Ahora bien, en limitado es una carta bastante, bastante buena. Alimaña chillona, por 3, 1-1-4 corrupto. Otra carta que empieza mal, ¿vale? Porque por 3, 1-1-4 es una caca. Tiene un condicionante que la va a mejorar, sí. Pero esas condiciones no son siempre fáciles de cumplir. El caso es que si tienes corrupto, es decir, si el rival tiene 3 contadores de veneno o más, puedes sacrificar un artefacto o una criatura para robar una carta. Ese artefacto o esa criatura puede ser ella misma. Activa esto solo si un oponente tiene... Vale, sí. Y solamente una vez por turno, ¿vale? Importante. No es especialmente buena. Hemos visto cartas similares a estas de sacrificar criaturas para robar cartas. De hecho, por ejemplo, en... Yo no me acuerdo cómo se llama la carta, pero en Forgotten Realms teníamos una carta muy parecida a esta, que por 3 era un 1-4. Pagando 2, sacrificabas artefacto o criatura, robabas carta. Y se jugó mucho en los mazos sacrifice. Y esta hace lo mismo, pero como te pide corrupto para poder hacer su habilidad, yo creo que la deja bastante por debajo. En limitado puede ser una carta interesante, pero en construido creo que el condicionante, como ella misma no tiene... Si ella tuviese tóxico, os diría, venga, va, adelante con ella. Pero al no tener tóxico, al no tener la opción de poner veneno ella misma, como que no la veo que encaje mucho en un mazo de veneno. Es cierto que la habilidad es buena, con 3 contadores de veneno el rival, pero no la veo jugando en estándar. No la veo. Yo me sorprendería que se viese jugar en estándar esa carta. Vilnarca cruel, por 6, 5-5, toque mortal. Le empezamos por 6 un 5-5. Toque mortal es irrelevante. O sea, cuando una criatura ya pega 5 o 10 o cosas de ese estilo, que le pongan toque mortal es un poco de chiste, porque digo, si pega 5 va a matar todo lo que toque prácticamente. Pero bueno, vamos al texto. Cuando entra en juego, cada oponente descarta una carta y por cada oponente que no pueda hacerlo porque no tenga cartas en mano, por ejemplo, ganas 4 vidas. Es una carta muy floja, muy, muy, muy floja. Estadísticas muy bajas. Un efecto que no está mal, pero tampoco es la bomba. Es una carta para limitado, no para construido. Centurión despiadada. Por 3 es un 2-2. Ah, por cierto, que alguien lo comentaba ayer en los comentarios, que qué es eso de formato ilimitado o formato limitado, lo que sea. Formato limitado es un formato especial de Magic, ¿de acuerdo? Que se juega aparte. No tiene nada que ver con el formato habitual en el cual jugáis en Magic Arena o en Magic Normal. En el formato que se llama Construido, que es el habitual, se juega con las cartas que tú desees. Te montas un mazo de al menos 60 cartas con las cartas que tú desees, con un tope de 4 copias de cada carta y ya está. El formato dentro de Construido, el más habitual, es estándar, que se juega solamente con las colecciones más recientes. En cambio, limitado, como digo, es otra cosa aparte. En los formatos limitados suelen ser eventos puntuales, en los cuales te dan una cantidad de sobres concreta, 3 o 6 sobres, normalmente va por ahí. No quiero detallar demasiado. En mi canal tenéis mil vídeos en los cuales explico lo que es el formato limitado y las diferentes versiones de limitado que hay. Pero vamos, básicamente, te dan una serie de sobres, abres esos sobres, asumiendolo, y te montas el mazo con lo que te salga de esos sobres. Eso es formato limitado. Suelen ser eventos puntuales. Vale, mañana tenemos torneo delimitado. Pues ese día te dan tus sobres, te montas tu mazo con esos sobres y juegas ese día y ya está. Y ahí se quedó ese mazo delimitado para siempre. No lo vas a volver a jugar nunca más, solamente para ese torneo, evento o lo que sea. Vale, quería aclararlo porque mucha gente lo estuvo preguntando ayer en los comentarios o antes de ayer y quería que quedase claro de todas maneras. En mi canal de YouTube o en mi página web magiblogtk.com vais a encontrar enlaces a todo tipo de guías, tutoriales, explicaciones acerca de cualquier mínima cosa que haya existido en toda la historia de Magic. Ya lo he explicado porque llevo ya más de cuatro años con este canal y llevo más de cuatro años haciendo guías, tutoriales, explicaciones, de todo para que tengáis todo el conocimiento en mi canal. Era mi objetivo principal cuando creé el canal de Magiblogtk.com Mi objetivo principal era, quiero meter todo el conocimiento de Magic en mi canal y que cualquier persona pueda entrar y decir, mira, ¿qué hace falta saber? Pues aquí está, ¿vale? Vamos a continuar, que no me quiero entretener. Quiero a ver si conseguimos bajar de 50 minutos hoy. Centurión Despiadada por 3 es un 2-2. Puedes sacrificar otro artefacto u otra criatura. O, claro, es que he dicho u otra, claro. U otra criatura, está bien dicho. La Centurión Despiadada obtiene más 2, más 2 hasta el final del turno. Activa esto solo una vez por turno. Os iba a decir, este tipo de cartas son bastante buenas porque a base de llenar la mesa de artefactos y criaturas que es muy fácil que juntes 4 o 5 artefactos o criaturas. Esto pega 10-12, o sea, pega una burrada. Pero tiene una pega y que lo hace mala. Esta carta es mala porque solamente puedes activar una vez por turno su habilidad. Así que es una carta interesante en Limitado, pero que no pasa el corte para estándar. Porque en Limitado, como juegas con las pocas cartas que te salen, los mazos son mucho más débiles, mucho menos poderosos. Juegas con lo que tienes, con las... Esta carta en Limitado sí, sí destaca. No va a tener mucha competencia. En cambio, en construido que puedes elegir las cartas que metes en tu mazo, hay cartas mucho mejores que esta. Dripnot Dominus de la Masacre. Vale, los Dominus estos, Dominus. En el color blanco, en lugar de Dominus, 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 el Dominus Pizza, pusieron Domina. Y me extrañó muchísimo, ¿os acordáis de eso? Voy a buscarlo, voy a buscarlo porque me parece bastante importante, dado que aquí hay un fallo en la traducción o algo por el estilo. A ver si la encontramos la carta blanca porque quiero destacar este tema porque me parece bastante relevante. Cuando uno se dedica a expresar, ¿vale? Cuando uno se dedica a comunicar o a expresar o a comunicar o a transmitir conocimientos, ¿vale? Tiene que intentar que su lenguaje sea perfecto, sea el mejor posible, el más universal, que todo el mundo lo entienda correctamente. No hay que usar terminología demasiado técnica porque no todo el mundo la va a entender. Fijaos que hasta la palabra limitado, que no es especialmente técnico en Magic, mucha gente no la entiende porque no conoce, porque acaba de empezar lo que sea. Bien, pues aquí tenemos Mondrak, Domina de la Gloria, ¿vale? Este Domina, no sé si se llama así en castellano, si está así en las cartas oficiales ya de Magic o este Domina lo van a cambiar por Dominus de la Gloria. En el color azul también teníamos un Dominus. Un Dominus, joder, como me gusta la pizza. En el color azul también teníamos entonces uno de estos, que son las criaturas estas pirexianas que tienen un coste pirexiano como habilidad que les da indestructible. Quiero leer el texto porque no recuerdo el nombre, en el color azul no me fijé. Entonces, lo de Domina es un error, aquí ves Dominus, ¿vale? En el color blanco está mal traducido, han puesto Domina de la materia, no sé por qué, cuando lo más correcto es dejar Dominus, Dominus Domini, ¿vale? Del latín, o sea, es mucho más correcto, mucho más adecuado haberlo dejado en latín. Y de hecho, no sé si incluso a lo mejor en castellano el diccionario de la Academia de la Lengua Española incluso a lo mejor reconoce esa palabra Dominus como una palabra en castellano tal cual, porque hay muchas palabras del latín que hemos adaptado al castellano tal cual, a pesar de ser un dialecto del latín, ¿no? Bueno, pues eso, lo que decía el primer día, cuando yo me rayé, me bloqueé un montón diciendo ¿por qué ponen Domina de la materia? ¡Qué raro! Vale, Dominus de la masacre, en latín. Vale, Dripnot, Dominus de la masacre, en el color azul también está bien escrito. No sé si, quiero decir, no sé si cuando salga la colección, vayamos a la tienda, compremos nuestro sobre, abramos el sobre, no sé si pondrá Domina, la carta blanca, o pondrá Dominus, eso es lo que también quiero decir. Debajo del vídeo, en los comentarios, me lo comentáis, a ver si sabéis algo de información de ese error de traducción del color blanco, que me extraña mucho. Por eso digo que si Magic the Gathering ha pagado un buen dinero a la gente que se dedica a traducir estas cartas del inglés al español y cometen errores en la traducción, me parece bastante grave porque es tu profesión. Y estas cosas no se traducen y listo, no. Se traducen y se revisan varias veces. Hay varias personas, un equipo detrás, trabajando en la traducción. Me parece muy mal. Como yo me dedico a la comunicación, me parece muy grave este tipo de fallos, ¿no? Bueno, yo en mis libros la verdad es que tengo también algunas erratas que se corregirán en la segunda edición. Bueno, es inevitable cometer errores. Vale, ¿qué tenemos aquí? Por 5, un 8-3. Vale, destaca bastante que pegue 8 por solo 5 de maná. Aunque solamente aguanta 3 si se muere fácilmente por bloqueos o chispas. Si la muerte de una criatura hace que se dispare una habilidad disparada de un permanente que controlas, esa habilidad se dispara una vez más. Pues la del color blanco, el Dominus blanco, lo que hacía era, con habilidades de entrar en juego que se disparasen dos veces, el Dominus azul, que si se ponían, si se proliferaba, se proliferaba dos veces. Que proliferar es simplemente poner contadores en todos los permanentes que tuviesen contadores que tú elijas. Y este lo que hace es con las habilidades al morirse. Es bastante bueno, igual que el azul y el blanco. Y su habilidad es pagando dos manás pirexianos, exilando tres cartas de criatura de tu cementerio. Le pones un contador de indestructible a este drip note, de modo que le puedes dar indestructible en algún momento puntual, quitando ese contador. El contador de indestructible, ¿está explicado o no? El contador de indestructible lo que hace es que si esta criatura fuera a ser destruida, no se destruye, ¿vale? Se le quita el contador y no se destruye. Bueno, el caso es que el maná pirexiano hace que tú puedas pagar cero manás, ¿vale? Cuatro vidas y cero manás. Una habilidad que se puede jugar gratis. De los tres dominos que hemos visto hasta el momento, el blanco, el azul y el negro, pues el que más me gusta es el negro. Porque el negro es una... Aunque cuesta cinco. Porque puede ocurrir su habilidad el mismo turno que lo juegas. Por ejemplo, juego drip note en el turno cinco y a continuación tengo alguna criatura, como la que acabamos de ver, como esta de aquí, que me permite sacrificar criaturas. Entonces, las otras no. Las otras ya te obligaban a, a continuación, jugar otra cosa pagando más manás. No puedes hacerlo. En cambio, este sí. O sea, el blanco y el azul te exigían básicamente esperar al siguiente turno para poder aprovechar sus habilidades. En cambio, el drip note es muy fácil aprovecharlo el mismo turno que juegas el drip note. Por eso me parece un poquito mejor. Y hay muchas cartas, por ejemplo, sin ir más lejos, el yunque ese de los oni, no me acuerdo cómo se llaman en castellano ahora mismo, el yunque, es una carta muy buena. Tiene habilidades de sacrificar. Bueno, pues esto hace que siempre que se disparen habilidades de morir cosas permanentes que tú controles, aunque sean fichas de tesoro. Ah, con ficha de tesoro... Con ficha de tesoro daría dos de maná. ¿Vale? No, o sea, el drip note con las fichas de tesoro, las fichas de tesoro darían dos de maná. La ficha de tesoro es un artefacto que al sacrificarlo da un maná de cualquier color. Pues al tener un drip note, si tienes fichas de tesoro adicionales, al sacrificar las dan dos de maná, ¿no? Ah, no dice criatura únicamente. No me hagáis caso. Aunque en esta colección hay alguna carta que convierte artefactos en criaturas. No digo nada y lo digo todo. Yo ya empiezo a ver combos y empiezo a ver sinergias y empiezo a ver que este drip note es bastante más interesante que otras... que las otras dominos... dominus, perdón. Que hemos... ¡Juego con el dominus! Dominus pizza. Es que me gusta mucho comer pizza. Bueno, pues como digo, es mejor que otros dominus de los que hemos visto antes. Yo creo. Yo creo que es un poquito mejor. Y además pega 8. Cuidadito con él. Que asusta un poco que pegue 8. Eso sí, cuesta 5 y los otros costaban 4. No me entretengo más. Todos los dominus me parece que son decentes los que hemos visto hasta ahora para que lleguen a ver juego. Ahogar en Icore. O en Icore, mejor dicho. Por 2. De hecho... De hecho, yo creo que Icore en otras traducciones de Magic lo han traducido con tilde en la I. Me suena. Habría que buscarlo, ¿eh? Por tanto, se vería Icore. Aunque aquí se lee Icore porque no tiene tilde en la I. Bueno, por 2. Conjuro. La criatura objetivo tiene menos 4, menos 4 hasta final del turno. Y prolifera. Este Removale es buenísimo. Este Removale es buenísimo. Especialmente bueno en mazos de veneno porque por 2 dar menos 4, menos 4 aunque sea conjuro ya sé que ser conjuro lo hace un poquito peor pero aunque sea conjuro menos 4, menos 4 por 2 de mana es bastante bueno. Mata prácticamente cualquier criatura. Problema, no mata a Sealdred, ¿vale? Pero mata casi cualquier otra criatura del formato e incluso aunque sea indestructible la mata, ¿vale? Bien. Y además, prolifera. Es especialmente bueno en mazos de veneno porque pones un contador de veneno adicional al rival y ya sabéis que si llega a 10 pierde la partida. Y puedes poner contadores más 1, más 1 extras sobre criaturas que tú tuvieses que ya tuviesen contadores más 1, más 1 o contadores de aceite como hemos visto antes. Ahogar en Icor creo que es una carta bastante buena. Bueno, vuelven a realizar o sea, es una carta que creo que va a haber juegos seguro en mazos incluso aunque no sean de veneno porque muchos mazos van a aprovechar el proliferar. Proliferar también pone contadores sobre los planes walkers que tuviesen contadores de la edad sobre cualquier cosa. Coacción Enésima ¿Cuántas veces han reeditado la coacción? Es una carta que han reeditado 20 veces en la historia de Magic. Bueno, por un mano negro conjuro miras la mano del rival y le quitas una carta que no sea ni tierra ni criatura. Muy buen quita cartas siempre ve algo de juego incluso de base. Esa es una carta especialmente buena de banquillo pero incluso de base la vemos. Así que bueno de hecho está en estándar actualmente es decir, esta carta la han reeditado y ya está en estándar a día de hoy se está jugando previamente a esta colección. Propagar la infección por 4, conjuro, robas 3 y pierdes 3 vidas pero con corrupto cada oponente que tenga 3 o más contadores de veneno pierde también 3 vidas con esta carta. No me parece especialmente buena de hecho hay algún roba cartas mejor que este actualmente en estándar en el color negro de coste 4 y no se está jugando. Así que este aún haciendo perder 3 vidas al rival tampoco es especialmente bueno este no va a haber juego. Es una carta que ya que pasa el corte delimitado si acaso, ¿vale? No es especialmente buena ni el limitado. Gladiadora Esquelética por 2 es un 2-2 que tiene corrupto. Es decir, si el rival tiene 3 contadores de veneno o más tiene esta habilidad. Pagas 3 la regresas del cementerio al juego girada pierdes una vida y ya está. No es buena no es buena para coste 2 porque es demasiado lenta. Si tuviese tóxico dices ah, vale, genial para el mazo de tóxico para el mazo de veneno pero es que no tiene tóxico entonces ¿cómo vas a poner 3 contadores de veneno en el rival? Vale, imaginemos que los tiene ¿vas a pagar 3 de mana y perder una vida para poner un 2-2 girado en juego no es suficientemente? Bueno, hay criaturas que vuelven del cementerio mucho mejores que estas de que esta. Ni siquiera en limitado me parece bastante interesante. Gez bueno, voy a decir Gez en español de acuerdo me gusta leer las cosas correctamente varón de los contratos por 3 es un 3-4 que hace que las otras criaturas que controlas obtengan menos 1-1 vale, empezamos mal ¿de acuerdo? por 3 es un 3-4 no llama demasiado la atención en ese sentido y encima tiene una pega nada más comenzar eso sí es zombie hay muchos mazos de zombies actualmente en estándar no, pero bueno tranquilos cada 2 añetes tenemos siempre un mazo bueno de zombies en estándar bien, dice pagando bueno, de hecho el mazo de zombies actualmente en estándar no se está jugando pero existir existe porque con Innistrad se puede montar un mazo de zombies bastante decente de hecho el año pasado jugamos mazos de zombies aquí en el canal y dieron buenos resultados actualmente están en olvido pero podrían volver si esto es bueno vamos a ver como empieza con una pega entiendo que esta habilidad tiene que ser buenísima por 3 y girándolo regresas una criatura objetivo de tu cementerio al juego gana si esa criatura fuera a dejar el campo de batalla porque sube a la mano o lo que sea o porque muere o porque lo que sea se exilia para siempre en vez de ponerla en el cementerio o en vez de ponerla donde sea que se vaya a poner activa esto solo como conjuro las otras no sé no sé es un reanimador es un reanimador que puede reanimar cada turno no me parece que sea muy buena encima por 3 es un 3-4 que no está mal pero esa pega de que le da menos 1-4 a tus otras criaturas eso sí reanimar cada turno aunque sea un coste alto pensad que habéis pagado 3 de mana para jugarlo esperar un turno completo girarla y pagar otros 3 en total 6 para una reanimación y los rivales también juegan te pueden matar esto el jez quiero decir te pueden exiliar la carta del cementerio no lo veo especialmente bueno porque es un poquito lento y porque encima tiene una pega no me llama demasiado la atención y desde luego no haría que un mazo de zombies fuese bueno para esta carta así que no la veo muy jugable la verdad no sé no me llama mucho la atención trampa de chatarra engullidora por 5 es un 4-4 que cuando entra en juego o cuando muera prolifera o sea es una carta que posiblemente prolifere dos veces eso la hace buena pero aún así por 5 solo es un 4-4 sin habilidades no es una carta suficientemente buena para construido en estándar no da la talla para que una carta sea buena en construido si cuesta 5 al menos que sea 5-5 6-6 que arrolle que vuele que tenga cosas extras pensad que hace un ratito hemos pasado una carta que por 4 era un 6-6 que se ríe de esto vale sí que prolifera una vez al entrar y otra al morir pero aún así es demasiado lenta con mucho coste pocas estadísticas no tiene habilidades adicionales es una carta que destaca en limitado pero no en construido en limitado si es buena pero en construido no consulta infecciosa por 3 conjuro robas 2 pierdes 2 cada oponente obtiene un contador de veneno pues mira no es mala del todo podría llegar a ver juego en un mazo de veneno con negro si al final existe el mazo de veneno negro esta carta no es mala pierdes vidas seguramente no sea importante porque tú eres un mazo agresivo que intenta poner muchos contadores de veneno en el rival robas 2 cartitas en busca de cosas y además añades un contador de veneno en el rival no me parece mala del todo y como digo en un mazo de veneno podría llegar a ver juego Karumonix Rey de las ratas wow me encanta el dibujo la verdad es que esta colección a nivel estético a nivel artístico me parece muy buena me está gustando muchísimo vale Rey de las ratas ojo que se viene mazo de ratas porque aquí hay mucho texto por 3 es un 3-3 no está mal es rata ella misma y es legendaria tiene tóxico 1 las ratas que vimos antes por cierto eran tóxicas una sí y la otra no luego dije esta rata qué lástima han perdido una oportunidad si le llegan a poner tóxico 1 a esta rata ya ojito tóxica tóxica la reina esta bueno reino el rey este de las ratas tóxico tendríamos ya el mazo de las ratas bueno el caso es que el mismo tiene tóxico 1 lo cual está bien las otras ratas que controlas tienen la habilidad de tóxico 1 genial por cierto aquí tengo duda de reglas debajo del vídeo en los comentarios me lo explicáis habrá que ver las preguntas frecuentes de epirexia cuando lo saquen harán una explicación sobre esta carta yo tengo una duda sobre esto ayer lo comenté si un texto dice la criatura objetivo gana tóxico 1 y ya tuviese tóxico 1 previamente lo que tendría sería tóxico 1 y luego tóxico 1 por tanto tendría dos veces tóxico 1 eso es lo que yo creo que sería la regla por tanto tendría dos veces tóxico 1 pondría dos contadores de veneno al hacer daño al hacer daño sin embargo este texto no dice gana la habilidad de tóxico vale si no dice tienen la habilidad de tóxico 1 entonces no sé si esta se añadiría para tener dos tóxicos 1 por ejemplo sobre esta rata o si simplemente dice tiene como ya lo tiene no afectaría entendéis es un matiz del lenguaje pero yo entiendo que si dice la palabra tiene como ya tiene tóxico 1 es decir tiene no altera que tenga tiene un tóxico 1 vale ya está pues si lo tiene no dice gana tóxico 1 si dejese gana tóxico 1 añadiría un tóxico 1 vale pero al no decirlo yo creo que esta rata se quedaría como está y esta que os decía que no tiene tóxico 1 si lo tendría y le haría muy buena esa rata vale por 3 es un 3-3 da tóxico 1 a las otras ratas así que pequeña duda de reglas que tengo ahí yo creo que no ganarían tóxico 1 adicional vale a las que ya tienen tóxico 1 cuando entro en juego miras las 5 primeras cartas de tu mazo o sea bastante buena esta rata o sea además al entrar en juego miras 5 cartas y puedes mostrar cualquier cantidad de ratas de entre ellas y ponerlas en tu mano venga hombre y el resto en el fondo del mazo vale esta carta es buenísima vale o sea no sé si será suficientemente bueno el mazo de ratas como para que sea competitivo en estándar pero veo mimbres veo cartas buenas ratas muy buenas con temática tóxico sinérgicas entre ellas y con un rey de las ratas para llevar 4 copias aunque sea legendario hay que llevar 4 copias de esto porque te busca más Karumonix adicionales vale o sea es que miras 5 cartas del top cada vez que entra en juego si además tienes alguna forma de sacarlo de juego y devolverlo al juego va a volver a disparar su habilidad es muy buena esta rata o sea de las mejores ratas de la historia de Magic seguro este Karumonix por no decir la mejor ha habido alguna rata por ejemplo en la Kamigawa original había algunas ratas buenas pero esta está al nivel de las ratas buenas de Kamigawa muy muy buena esta rata y ya digo si existe mazo de ratas esta carta va a entrar de cabeza en ese mazo y lo va a hacer muy bueno lo digo porque estas ratas a ver si son ratas pero tampoco es que sean la bomba vale ninguna de las dos son jugables en determinadas estrategias como mazos de ratas o como mazos de veneno las dos ambas funcionan en ese sentido para que el mazo de ratas sea algo yo creo que necesita alguna rata un par una o dos ratas de coste 1 que sean realmente buenas que no sé si las hay no sé si hemos pasado alguna rata de coste 1 yo diría que no todavía no ninguna rata de coste 1 que sea buena no vamos a pasar ninguna habría falta una rata de coste 1 que tuviese una habilidad muy buena o que tuviese mucha pegada que fuese 2-2 con habilidad o algo por el estilo o alguna rata más buena de coste 2-3-4 que pueda apoyar en la estrategia de momento vamos por el buen camino de las ratas vamos a seguir leyendo a ver que más ratas hay en la colección comunión necrógena por 2 encantamiento aura encanta la criatura que controlas la criatura encantada tiene la habilidad de tóxico 2 primera vez que vemos tóxico 2 todas las veces que hemos visto tóxico ha sido tóxico 1 siempre en el blanco en el azul y por fin en el color negro llegamos a tóxico 2 las auras son malas de acuerdo os lo aviso lo digo siempre las auras son las peores cartas de magic porque si tú se lo pones a una criatura o al permanente que diga que encanta esa aura y te matan en respuesta esa criatura pierdes dos cartas te hacen el 2x1 y eso es lo peor que te puede pasar en magic que con una sola carta al rival te destruye a dos tuyas o te las haga perder bueno entonces tienen que tener ventajas ventajas grandes como que cuando juegas el aura robas carta o cosas del estilo para compensar la posible pérdida de cartas y esta dice que cuando la criatura encantada muera regresas esa carta al campo de batalla bajo tu control bien vale entonces no pierdes dos cartas salvo que te la maten en respuesta si te matan en respuesta a la criatura la comunión necrógena es decir la criatura muere antes de que la comunión necrógena entra en juego y la comunión necrógena al no tener objetivo cuando entra en juego se va al cementerio también y te hacen el 2x1 pero si consigues que no te maten la criatura en respuesta aunque te la vayan a matar más adelante la criatura volvería de nuevo al juego después de morir ojo no valdría con subir a la mano en cuyo caso el aura va al cementerio o exiliar en cuyo caso el aura va al cementerio y la criatura queda exiliada entonces pasa el corte de construido yo creo que si creo que esta carta es mejor de lo que estéis pensando vale y mirad que he dicho que las auras son las peores cartas del juego pero creo que el mazo de veneno va a llevar 4 copias de esto vale si existe un mazo de veneno negro que sea competitivo llevará 4 copias de comunión necrógena porque si pillas al rival girado sabes que no te va a poder matar tu criatura en respuesta o lo que sea le vas a meter un tóxico 2 automáticamente por 2 de maná vale y luego además si esa criatura acaba muriendo más adelante en la partida vuelve al juego de nuevo esta carta es bastante buena para un mazo de veneno bastante bastante buena así que ojito con comunión necrógena que si pensabais que era mala creo que no lo es especialmente si encuentras alguna criatura voladora o alguna criatura con evasión que sea imbloqueable esto va perfecto de lujo con ella es que es que los contadores de veneno matan muy rápido 10 contadores si estás fuera vale o sea es como si hiciese 4 daños digamos vale en una partida normal es como si fuese el doble de daño en cuanto a vidas bueno es como darle más 4 de ataque a una criatura por 2 de maná y encima si la criatura muere vuelve vale me parece bastante buena bastante decente necromosquito por 4 un 0-0 vuela empezamos mal entra en el campo de batalla vale con 2 contadores de aceite sobre él y tiene más 1 más 1 por cada contador de aceite sobre él o sea por 4 es un 2-2 vuela ahora bien si le puedes poner más contadores de aceite por ejemplo con proliferar o alguna otra temática que hemos visto en esta colección y que he estado comentando todo el rato entonces sale ganando que pena que no sea una rata una rata voladora estaría graciosa que fuese que ratas voladoras hay murciélagos los murciélagos no son ratas exactamente pero mira podría ser murciélago rata pirexiana algo así bueno siempre que otra criatura o artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla le pones un contador de aceite al necromosquito uff esta carta está cerca de pasar el corte de estándar de ser jugable en construido ayer vimos alguna carta azul muy parecida a esta también con volar era con hechizos era cuando lanzabas un hechizo que no fuese de criatura se le ponía un contador de aceite era igual que esta de hecho es un ciclo entonces en el color blanco no me acuerdo como era pero ayer en el color azul sí que vimos que había una carta que era igual que esta solo que los contadores de aceite se ganaban al jugar hechizos que no sean de criatura cosa que es mucho más fácil que tú controles y que no es tan negativa tú lanzas hechizos que no son de criatura pum 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 y vas poniendo contadores y dije esa carta era buena y esta me parece un poco peor porque tú no controlas tan fácilmente que criaturas o artefactos que tú controles vayan al cementerio desde el juego sin embargo veo que es una carta que es muy fácil que llegue a pegar 6 u 8 pensad vuelvo a lo de antes las fichas de tesoro son artefactos que son muy fáciles de sacrificar para sacar mana así que esto puede crecer muy rápidamente en un mazo de fichas de tesoro me sorprendería mucho que llegues a ver juego en estándar en construido porque 4 de mana para una carta que no sabes que va a pasar con ella tienen que morir artefactos o artefactos o criaturas que tú controles y eso es malo que mueran tus artefactos o criaturas entonces es mucho peor que la de ayer es mucho peor que la azul en cambio el color negro y las criaturas y artefactos encuentran un mazo muy bueno que es el mazo de sacrificar el mazo sacrifice donde esto podría encajar en cambio el coste me parece un poquito alto así que creo que es una carta que no acabará viendo juego pero bueno tampoco es imposible que lo vea o sea lo veo con poca probabilidad de jugarla me sorprendría que se llegase a jugar pero no lo veo absolutamente imposible en construido ahora bien en limitado es muy buena en limitado es muy buena paladín alzamín alzanims perdón por 5 4-4 tóxico 2 segunda carta que vemos que tiene la expresión tóxico 2 cuando el paladín alzanims entra al campo de batalla regresa la carta de criatura objetivo con valor de 3 o menos de tu cementerio a tu mano vale para estándar es floja para estándar yo creo que no pasa el corte pagar 5 por un 4-4 aunque tenga tóxico 2 aunque haga reanimar una criatura de coste 3 o menos del cementerio fijaos en que nivel está estándar que yo en el coste si en el coste 4 tenemos ese old red si es que poned la referencia es mejor esto que un solded pues no ya está o sea es una carta muy mala para construido no es suficientemente buena no pasa el corte de construido ahora bien en limitado es una cartaza en limitado aunque sea por 5 un 4-4 mira pues tengo un 4-4 pero es que hace dos cosas muy buenas el tóxico 2 es muy bueno y el reanimar una carta de coste 3 o menos del cementerio es muy bueno así que en limitado sí que es muy buena para que veáis un poco el baremo de lo que es bueno en limitado y lo que no en construido ofrecer la inmortalidad por dos instantáneo la criatura objetivo gana las habilidades de toque mortal e indestructible hasta el final del turno es un truco de combate que en construido no es bueno de acuerdo porque para esto te metes otro tipo de cartas si te matan una criatura pues te la matan llevas más criaturas y ya está o llevas contra hechizos que contrarresten cosas pero esto no es bueno en limitado es otra historia en limitado si puedes permitirte llevar este tipo de cartas o si tienes cartas muy importantes que quieres proteger a toda costa adelante o criaturitas pequeñitas que darles toque mortal pueda ser útil pues adelante si te hace ilusión pero para construido no suelen ser buenas esas cartas bueno esta si la conocía ya la acabo de ver el arrasador pirexiano pirexian obliterator es una reedición de New Pirexia la colección que salió hace ya muchos años de Magic donde ya salió esta carta y fue una carta muy buena muy buena en su estándar muy buena en otros formatos ha visto juego ya está en Magic Arena esta carta fue editada para formato histórico no ha estado en estándar nunca en Magic Arena todavía esta va a ser la primera vez pero sí que está en Magic Arena porque la lanzaron directamente para formato histórico sin pasar por estándar entonces es una carta muy buena el arrasador pirexiano ya lo fue en su momento y lo va a ser ahora ¿de acuerdo? pega es mejor que un Seoldred lo vuelvo a repetir porque ocupa el mismo coste ¿vale? en la curva de mana llevaríais arrasador pirexiano por encima de Seoldred ahí está la cosa ¿vale? entonces yo creo que puede que compartan mazos ¿vale? que lleves dos Seoldred dos arrasador pirexiano también tiene una pega grande cuesta cuadruple negro o sea no cualquier mazo va a llevar arrasador pirexiano entonces la pregunta es ¿las mono negras llevarán arrasador pirexiano? es que yo creo que sabéis una cosa creo que no se va a jugar el arrasador pirexiano en estándar diréis ¿cómo no se va a jugar? si es una locura lo voy a leer venga va por 4 5-5-5 arrolla o sea absolutamente desproporcionado esta carta está overpower total o sea está desproporcionada o sea por 4 es un 5-5 cuando os estoy diciendo fijaos os estoy diciendo a ver no puedes pagar 5 por un 4-4 pero sí puedes pagar 4 por un 5-5 que además arrolla y dices bueno es tan buena que tiene que tener aquí en el texto una pega pues no es que encima tiene otra ventaja más que es brutal es absurda ¿no? la ventaja siempre que una fuente haga daño al arrasador pirexiano el controlador de esa fuente sacrifica esa misma cantidad de permanentes o sea si el rival le hace daño al arrasador pirexiano encima sacrifica permanentes igual al daño que le haya hecho al arrasador pirexiano o sea olvídate de bloquear al arrasador pirexiano te bloqueo y le hago 4 daños sacrifico 4 permanentes no voy a bloquear al arrasador pirexiano normalmente ¿vale? tengo chispas no lo mates con chispas porque vas a tener que sacrificar todos tus permanentes básicamente es decir es una carta que es tremenda es brutalísima y aún así os digo que no se va a jugar ¿vale? ¿por qué? porque si tu mazo es multicolor este cuádruple negro es muy costoso ¿de acuerdo? y dices no pues están jugando el que cuesta cuádruple negro también están jugando mazos tricolores perfectamente el invocar el invocar negro este ¿no? que cuesta cuádruple negro y es buenísimo está jugando en mazos de 2 y 3 colores es cierto ¿vale? es cierto pero es que es mejor que un seo de volvado antes es que no es mejor que un seo y además tienes el problema que a lo mejor no puedes jugarlo ¿vale? porque cuesta cuádruple negro y al final solamente es una criatura te lo matan fácilmente pues toma mira te lo mato y a otra cosa ¿no? o sea al final y al cabo es una cosa no es difícil hoy en día matar criaturas cada vez es más fácil de hecho cada vez hay mejores anticriaturas es que bueno vale siguiente cosa siguiente cosa ¿qué iba a decir? iba a añadir un argumento más ¿vale? y diréis no pues en monoblack mazo monoblack mono negro el problema de los mazos monoblack los mazos mononegros agresivos es que llevan cuatro copias de la factoría de Misra ¿no? ¿cómo se llama? la fábrica de Misra se llama ¿no? la nueva tierra que se convierte en criatura y da mana incoloro entonces en esos mazos los monoblack agro vas a tener que bien o bien quitar las fábricas de Misra esa que se convierten en criatura porque no puedes permitirte pagar cuádruple negro en ese mazo no juntas cuádruple negro fácilmente ¿vale? dirás sí algunas partidas sí pero otras no y el hecho de no poder jugar una carta quedártela en manos sin poder jugarla es lo peor que hay en Magic ¿vale? entonces yo voy a venga voy a tirarme a la piscina voy a resgirme creo que el arrasador perisiano es muy buena carta que es cierto que se ha jugado durante muchos años en muchos formatos y que en su momento pues fue un valuarte total en estándar y que en este estándar podría ser un valuarte total pero no mientras esté en competencia con él o tengamos cartas como la fábrica de Misra se llama fábrica de Misra ¿verdad? la tierra es que la antigua la original se llamaba factoría de Misra pero la actual creo que se llama fábrica bueno es que he visto más el nombre en inglés que en español por eso no estoy seguro bueno el caso que creo por muy buena que sea que esta carta no va a haber juego en estándar ahí me tiro a la piscina dejad vuestro comentario ahí debajo del vídeo o en el chat porque lo voy a estrenar para que lo podáis comentar durante el estreno del vídeo bueno vamos a continuar extractor pestilente por 2 es 1-1 vuela tóxico 1 una carta decente pero ya veremos si pasa el corte de estándar para jugarse en el mazo de tóxico el mazo de veneno si al final hay un mazo negro de veneno no es mala ¿vale? o sea podría llegar a haber juego en ese mazo pero habrá que ver ¿de acuerdo? anda en rito la arena pirexiana es lógico porque es una colección pirexiana entonces como la colección es de pirexia pues es lógico que riten la arena pirexiana la arena pirexiana durante muchos años fue una carta 5 estrellas sobre todo en su estándar creo que la carta salió en el bloque de invasión estamos hablando de aproximadamente año 2000 o por ahí ¿no? más o menos aproximadamente y en ese año vamos el color negro estaba fortísimo y se jugaban 4 arenas pirexianas en todos los mazos con negro hoy en día la ventaja de cartas que da la arena pirexiana ya no es tan llamativa ya no es tan potente ¿por qué? porque hay muchas otras formas de sacar ventaja de cartas por ejemplo están los planeswalkers sin ir más lejos un planeswalker es algo parecido a una arena pirexiana solo que tiene la virtud de tener diferentes tipos de habilidades y que puedas elegir diferentes cosas porque pone aquí mtgstory.com barra es me acabo de dar cuenta ¿qué es esto? ¿en las otras cartas lo ponía? no no me he fijado nunca o sea no no ¿verdad? ¿hemos pasado alguna carta en los colores blanco azul u hoy que pusiese esto? ¿es como publicidad de entrar en mi página web? supongo que es una página web oficial de Magic ¿no? mtgstory.com barra es bueno pone barra es para que lo veas en castellano y no en inglés sucesos destacados ¡ah! debe ser algo del lore de la colección no tengo ni idea no he leído ni he visto absolutamente nada ya lo sabéis no he visto ni las cartas ni nada del lore ni nada de esas cosas vale debe de ser que este texto de ambientación que tiene o algo vinculado a lo que es la arena perisiana forma parte del lore muy chulo como a nivel marketing a quien le guste el lore y esas cosas a mi es que me da igual el lore porque a mi me gusta el juego no las historietas me parecen bastante malas las historias de Magic para ver historias buenas prefiero ver historias buenas ¿vale? para eso leo El Señor de los Anillos o veo las películas de El Señor de los Anillos o leo Juego de Tronos o veo Juego de Tronos o cosas del estilo porque anda que no hay buenas películas buenos libros buenas series con buenas historias como para andar perdiendo el tiempo leyendo las historias de Magic que son muy malas muy cutres la verdad son además copias de todas esas que os he dicho y de otras de ese estilo pero mal mal o sea siempre me han parecido bastante paupérrimas las las el lore de Magic por eso nunca me ha traído nada lo siento pido disculpas sé que a muchos sí que os gusta y os interesa está bien que os interese es lógico si vuestra pasión es Magic que os interese el lore pero mira a mi de Magic lo que más me gusta es lo primero el juego en sí en la mecánica el desarrollo de las partidas la estrategia todo ese tipo de cosas y lo segundo si acaso me gusta el estilo el arte la ambientación visual digamos me gusta me atrae ver cosas bonitas delante en la pantalla o en mano cuando juegas con las cartas físicas pero lo que es la historia me parece muy cutre pues debe ser algo de eso debe ser algo de marketing debajo del vídeo en los comentarios o en el chat ponerlo algo de marketing sucesos destacados entras en la web y te cuentan a lo mejor algún suceso destacado relacionado con arena pirexiana como digo es una carta que probablemente no llegue a ver juego en estándar porque a día de hoy hay formas más eficientes y mucho mejores de robar cartas como digo por ejemplo los planeswalkers dan ventaja de cartas de una forma mucho más versátil mucho más poderosa que una simple arena pirexiana en su momento fue importante y luego posteriormente en diferentes años ha sido reeditada la arena pirexiana pues en 2005 en 2010 estoy diciendo años al azar vale en 2015 ha sido reeditada está en estándar y no se ha jugado o se ha jugado pero muy 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 residualmente así que este año no creo que vaya a jugarse porque ahora ya sí que sí hay mil formas mejores de robar cartas que una arena pirexiana por ejemplo subestimado tenaz un ejemplo perfecto para demostraros como la ventaja de cartas hoy en día sobrepasa completamente lo que es una arena pirexiana ya continuamos necrotitán voraz por 4 es un 6-6 vale aquí estamos hablando es lo que os digo que hoy en día para que una carta sea jugable en estándar en construido tiene que ser una carta o sea superlativa una carta que sea de este estilo como mínimo ya por 4 un 5-5 ya parece poco incluso por 4 un 6-6 de hecho antes hemos visto por 4 un 6-6 vuela cosa extra cuando el necrotitán voraz entra en juego sacrificas una criatura a menos que un oponente tenga 3 o más contadores de veneno pues fijaos creo que la carta es buena pero no es suficientemente buena como para jugarse en estándar es muy buena y dirá no pero un mazo sacrifice en el cual no te importe sacrificar una criatura o incluso sea bueno sacrificar una criatura incluso en ese mazo no tiene habilidades no arrolla no vuela no tiene ningún tipo de evasión ni habilidad extra y además está seoldred vuelvo a repetirlo seoldred es coste 4 creo que seoldred sigue siendo mucho mejor que esta carta así que no está mal hombre si el rival tiene 3 contadores de veneno claro pero al no tener tóxico al no poner veneno esta carta ¿para qué quieres llevarla en un mazo de veneno? o sea decir que estás haciéndole veneno por un lado y daños por otro o sea decir los mazos de veneno van al veneno les da igual las vidas del rival entonces como digo no ya sé que está cerca de ser una carta jugable en estándar pero no es jugable en estándar en construido o sea en construido no es jugable en limitado en limitado sí en limitado es muy potente porque en limitado por 4 un 6-6 aunque sea sacrificando una criatura ya sacrificarás cualquier guarería de bicho que tengas una ficha un token 1-1 que tengas o cualquier cosa aspirante taimada por 2 es 1-3 siempre que proliferes cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas es bastante potente ¿vale? por solo 2 de mana 1-1-3 no llama la atención en eso pero montate un mazo de proliferar el caso es lo que os digo proliferar generalmente va a ir relacionado con veneno pero no es obligatorio puedes tener un mazo que se pone contadores a sus permanentes y lo que haces es proliferar para ponerte muchos contadores y además contadores más 1-1 o contadores de aceite que hemos visto o lo que sea ¿vale? y además cada vez que proliferes el rival pierde ojo drenar vida de 2 es bastante esta carta no me parece mala ver a juego pues a ver va a depender de si un mazo de proliferar de veneno o de tal realmente es competitivo y ver si no hay cartas que sean mejores que esta pero no me sorprendería nada que esta carta llegase a ver juego en construido en estándar y por ya sé ya sé que os he dicho que no iba a hablar delimitado pero esta carta será jugable en mazos delimitado que tengan muchas formas de poner proliferar de hacer proliferar perdón con habilidades de proliferar si no no en el color negro hemos visto algo de proliferar muy poco si acaso una carta o dos no recuerdo en el color azul sí había muchísimo así que sería con azul principalmente esta carta edicto de seoldred vale los edictos ha habido muchos edictos en la historia de magic que generalmente han hecho sacrificar criaturas al rival vale vamos a ver si esto lo hace lo mismo por dos es instantáneo el edicto del cadenero por ejemplo edicto cruel edicto del cadenero eran conjuros este es instantáneo elige uno cada oponente sacrifica una criatura que no sea ficha no está mal está bien porque los otros no decían esto entonces siempre era una pega porque si el rival tiene a lo mejor cuatro fichas uno uno pues le da igual pues sacrifica una y ya está en cambio aquí ya no le dicen no 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 sacrificame la carta buena las fichas no bien segunda opción cada oponente sacrifica una ficha de criaturas encima te deja un poco de versatilidad y de elegir en función de lo que te interese bien o cada oponente sacrifica un plins walker ¿qué? ¿por dos? ¿instantáneo? es buenísima es buenísima porque es difícil interactuar con plins walkers hay pocas cartas que maten plins walkers y muchísimo menos que cuesten dos y que encima sean instantáneos la carta es muy pero que muy buena además diréis bueno si el rival tiene muchas criaturas en mesa bueno pues si tiene muchas criaturas en mesa es cierto que la carta es mala pero a poco que el rival tenga una sola criatura en mesa o una criatura y una ficha o pocas criaturas o plins walkers eliges a velocidad instantáneo por solo dos de mana es especialmente buena en un metajuego que esté lleno de plins walkers actualmente en estándard no hay demasiados plins walkers se juega Liliana se juega Sorin se juega residualmente pues a lo mejor algún Tethered o lo que sea pero se juegan pocos plins walkers en general yo diría se juega alguno y además esto en gata criaturas me parece que la carta es bastante buena y no sé cómo de buenos son los plins walkers en esta colección hemos visto ya algún plins walker no me ha llamado la atención demasiado ninguno de ellos pero es posible que en los otros colores sí que haya plins walkers buenos entonces esta carta Edicto de Sealdred muy pero que muy buena en construido se va a jugar seguro de base de banquillo dependiendo un poco de cómo esté el metajuego pero se va a jugar seguro y se va a jugar mucho esta carta va a haber mucho juego muy buena para construido y en limitado también la veo suficientemente buena decapitador de Sealdred por 4 son 2-4 con amenaza es decir solo puede ser bloqueado por 2 o más criaturas y con tóxico 2 creo que pagar 4 por un 2-4 con tóxico 2 amenaza creo que es mejor los mazos generalmente de veneno apuestan por criaturas pequeñitas de coste 1 o 2 que tengan tóxico y ya ir pegando ahí o darle ese evasión o volar o lo que sea y hacer los contadores de veneno de esa manera creo que llegar a pagar 4 aunque sea tóxico 2 con amenaza es decir es difícil de bloquear creo que no merece la pena creo que es una carta decente en limitado pero no es una carta para jugar en construido ni siquiera en los mazos de veneno líder de colmena guijoneador por 3 es un 3-2 con tóxico 1 que cuando muera creas un ácaro los ácaros son artefactos 1-1 e incoloros con la habilidad de tóxico 1 y que no pueden bloquear me sorprendería que esto llegase a jugarse en estándar por lo que os decía sí por 3 es un 3-2 pero aunque fuese un 0-2 lo importante es el tóxico bueno no tiene que hacer daño aunque fuese un 1-2 es que si no hace daño no pone contador ¿de acuerdo? tóxico 1 es cuando hace cuando hace daño esta criatura si no no ¿vale? entonces aunque fuese un 1-2 sería exactamente igual de buena esta carta o bueno casi exactamente igual de buena lo importante de una carta con tóxico es que tenga tóxico su ataque en sí es menos relevante ¿no? entonces por 3 me sorprendría que igual igual que el decapitador me sorprendría que esta carta llegase a ver juego en estándar aún en un mazo de veneno no creo que los mazos de veneno la necesiten no me parece mala ¿vale? porque al morir te deja un token 1-1 que también tiene veneno y eso también tiene tóxico 1 perdón pero bueno no creo que llegue no creo que llegue a jugarse en cambio el limitado es muy buena portadora de testamentos por 4 es un 4-1 que cuando muera mira las 3 cartas del top del mazo y pones una en tu mano y el resto en el cementerio bastante floja incluso el limitado porque solamente aguanta 1 y se va a morir casi siempre ahora bien en cuanto muera no has perdido carta la verdad es que el limitado es buena ¿vale? voy a corregir el limitado es bastante buena porque se va a intercambiar por cualquier criatura incluso aunque aguante 4 del rival lo cual joder pues tiene tiene su aquel mata cosas que aguante en 4 si puedes con ello si le das evasión volar o lo que sea te vas pegando de 4 en 4 con una criatura que solamente te ha costado 4 y cuando muera encima te da una carta o sea no pierdes carta en el proceso bastante buena para el limitado pero es muy mala para construir un bicho que aguanta 1 si te da carta pero has pagado 4 has invertido un turno entero turno 4 para nada básicamente vale continuemos estoy yo joder madre mía llevamos 50 me he pasado de tiempo mucha chachara he hablado demasiado demasiadas tonterías he dicho salir del tanque por 5 con juro pon en el campo de batalla bajo tu control la carta de criatura objetivo de un cementerio y proliferas los reanimadores estándares suelen ser de coste 4 y ya si cuestan menos ya son muy buenos ¿vale? coste 3, 2 o 1 suelen tener pegas pero bueno hay reanimadores de coste 1, 2 y 3 que sí que han visto juego en la historia de Magic y han dado pie a algunos de los mejores mazos de la historia un reanimador de coste 5 no va a ningún lado es demasiado caro y proliferar no lo justifica no es suficientemente bueno ahora bien el limitado es bastante interesante para el limitado sí pero para construido no pasa el corte porque tiene un coste muy alto o bien tu mazo es de reanimar o bien es de proliferar y no hace bien ninguna de las dos cosas tanque de renacimiento por uno es un artefacto siempre que otro artefacto que tú hay que controlar vaya a un cementerio desde el campo de batalla le pones un contador de aceite vale los mazos negros típicos de sacrifice fichas de tesoro también cuentan ¿vale? los artefactos o sea las fichas cuando las sacrificas pasan por el cementerio antes de exiliarse ¿verdad? otra duda de reglas que tengo puntual llevo tantos años ya que juego solamente a Magick Arena que he perdido un poco de contacto con las reglas esta es una regla típica que yo en su momento pues debería saber o sabría sin ningún tipo de duda pero ahora mismo dudo y creo recordar creo que sí creo que un artefacto o una criatura aunque sea ficha al sacrificar al morir va al cementerio y luego se exilia o sea pasa por el cementerio cuenta como si fuese al cementerio ¿vale? sabéis que las fichas y las fichas de lo que sea al morir se exilian después o no van al cementerio porque no existen realmente pues aquí tengo la duda pero bueno en cualquier caso los mazos sacrifice es muy fácil que pongan muchos contadores de aceite aquí ¿de acuerdo? porque son muy propensos a sacrificar o hacer morir artefactos o criaturas propias luego puedes pagar 3 de maná girarlo y remover ni más ni menos que 4 contadores de aceite que es muchísimo reglasas a un arquitecto objetivo de tu cementerio al campo de batalla activa esto solo como conjuro creo que los mazos sacrifice podrían llegar a jugar una copia como mucho yo creo de tanque de renacimiento aun teniendo en cuenta que aun pensando que fichas de tesoro o fichas de criatura lo que sea ponen contador de aceite es costoso ¿vale? 1 de maná para jugarlo pero luego 3 y girarlo o sea y además solamente a velocidad de conjuro tiene muchas pegas pero bueno podrían llegar a llevar una copia no me sorprendría que llegasemos a ver esta carta en mazos sacrifice en estándard pero tampoco me llama muchísimo la atención Bran Bran Varón Verdugo por 2 es un 2-2 vampiro por cierto para los mazos de vampiros que actualmente no se están jugando en estándard pero podrían jugarse perfectamente así que ojito una criatura legendaria que por 2 es un 2-2 y es vampiro ya hace que salten mis alarmas de que la carta pueda ser jugable en estándard el año pasado el mazo de vampiros fue bastante bueno bastante competitivo versiones agro pero sobre todo la versión midrange que además fue la que ganó el mundial ¿vale? el mazo de vampiros la grixis midrange la azul roja negra la grixis midrange que actualmente se juega en estándard aunque ha perdido la temática vampiros lleva a vampiros lleva a varios el año pasado si tenía algo de temática de vampiros poca pero si había un mazo de vampiros aparte que si que era agro y se basaba en vampiros vamos a ver que hace esto porque no olvidemos que Innistrad sigue estando en estándard ¿vale? y que Innistrad tiene múltiples vampiros muy buenos aunque no se estén jugando competitivamente en estándard siempre que una o más criaturas que controlas mueran cada o sea cuenta el propio Bran para esto hace drenar vida de dos ¿vale? cada oponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas esta habilidad solo se dispara una vez por turno solo una vez por turno es malo la carta no es buena seamos realistas si no tuviese el límite de una vez por turno pues ya está te lo metes en cualquier mazo sacrifice te lías a sacrificar criaturas y has ganado la partida ese mismo turno pero como solamente lo hace una vez por turno y solamente por dos es un 2-2 no entra ni en mazos de vampiros porque no aporta nada por ser vampiro no tiene sinergia de vampiros quiero decir específicamente esta carta y no entra en mazos sacrifice porque su habilidad es solamente una vez y ella misma tampoco tiene sinergias con sacrificar cosas así que carta que yo creo que no verá juego en estándar desgraciadamente oye Prince Walker ya terminamos el color negro al final me he ido a una hora dije que a ver si bajábamos de 50 minutos madre mía Brasca aguijón de la traición por 6 entra con 6 contadores de lealtad ahora bien puedes pagar 5 y entraría con 4 contadores de lealtad ¿de acuerdo? eso sería con la habilidad de perfeccionada que tiene la carta vale primera habilidad o sea es cara vale 6 incluso 5 de mana sigue siendo un Prince Walker caro así que esperamos buenas cosas de él por 5 entra solo con 4 contadores que es poquito digamos por 6 entra con 6 que es lo normal así que bueno vamos a ver primera habilidad cero robas una carta y pierdes una vida y proliferas vale la primera habilidad es buenísima porque te da una carta gratis sin perder contadores de lealtad está muy bien por cierto no tiene ninguna habilidad que le sume contadores de lealtad eso es llamativo es poco habitual y proliferar como hemos visto puede ser bastante bueno vale para empezar el Prince Walker ya sea por 5 o por 6 de mana yo creo que habrá que jugarlo por 5 o sea es que 6 de mana es que es un turno más que un turno más puede que se haya acabado la partida vale el Magic es un juego cuando juegas a nivel alto a nivel competitivo así que que entre en el turno 5 lo hace mucho más relevante que si entra en el turno 6 aunque sea pagando 2 vidas para que cueste 5 primera habilidad muy buena vale me gusta mucho menos 2 la criatura objetivo se convierte en un artefacto tesoro mi tesoro esto es lo que hacen los tesoros que he hablado muchas veces en este vídeo de las fichas de tesoro para que sepáis lo que son porque no lo he explicado girarlas sacrificarlas agrega un mana de cualquier color y pierde todos sus otros tipos de carta y habilidades ah vale o sea con menos 2 lo que hace es cargarse una criatura esa criatura deja de ser criatura la convierte directamente en una ficha de tesoro que deja de ser criatura pierde todos sus tipos habilidades etc etc así que bueno si que es cierto que si se la das al rival pues bueno el rival en lugar de una criatura pues pasa a tener una ficha que le puede dar un mana un turno bien muy bueno el menos 2 la verdad también muy bueno la habilidad del 0 es muy buena el menos 2 es muy bueno a ti no te lo vas a hacer a tus criaturas lógicamente porque por un mana no te compensa perder una criatura o si nunca se sabe y el menos 9 ah claro que prolifera claro claro espérate no había caído en la cuenta este 0 no es un 0 es un más 1 porque al proliferar vas a ponerle un contador adicional a esta brasca o sea que gana contadores cada turno con el proliferar no me he dado cuenta o sea no he caído en la cuenta al proliferar tú eliges los permanentes que haya en juego que tú desees y les añades un contador de un tipo que ya tengan es decir si tienen si tienen tienen que tener ese contador si el rival tiene un contador de veneno le puedes poner uno más si alguna criatura del rival tiene un contador menos 1 menos 1 le puedes poner otro contador menos 1 menos 1 si alguna criatura tuya tiene contador de aceite o más 1 más 1 o de lealtad porque es un plinswalker un permanente cualquiera tiene algún contador que te interese le puedes añadir un contador más tú eliges a qué caratas le pones contadores adicionales que ya tengan entonces este proliferar claro hace que esto vaya subiendo o sea cuando llegues a menos 9 que va a ser fácil llegar a menos 9 si la has jugado por 6 de mana si el jugador objetivo tiene menos de 9 contadores de veneno o sea es decir lo más probable porque si tiene si tiene 9 o más es que ha perdido o casi va a perder obtiene una cantidad de contadores de veneno igual a la diferencia es decir lo llevas a 9 contadores de veneno automáticamente vale si tiene 3 sube a 9 si tiene 8 sube a 9 si tiene 9 se queda en 9 bueno no hace nada claro lógicamente la habilidad si tiene 0 sube a 9 vale está redactado de una forma un poco extraña lo sé pero es por razones de reglas o de nomenclatura en Magic pero yo preferiría que pusiesen el jugador objetivo pasa a tener 9 contadores de veneno sería más sencillo ¿verdad? entender eso es lo que pone realmente entonces luego proliferas otra vez toma te pongo uno más y gano la partida me gusta mucho esta brasca creo que es un Plinx Walker bastante bueno y va a haber juego va a haber juego seguro en algún tipo de mazo no hace falta ni siquiera que el mazo sea un mazo de veneno puede haber juego en cualquier mazo incluso aunque sea un mazo sin proliferar me parece bastante bueno o sea que no tenga sinergias con proliferar o con contadores porque ella misma el proliferar la beneficia es decir es un más uno esto más uno robas carta o sea está bien ¿vale? menos dos me cargo tu criatura está bien y luego si llegas al nueve incluso es como medio gano la partida prácticamente muy buena esta brasca el mejor Plinx Walker que hemos visto mucho mejor que el azul y que el blanco que vimos en los días previos y un Plinx Walker que sí que se va a jugar seguro 100% muy buena carta caída de brasca por tres instantáneo cada oponente sacrifica una criatura o Plinx Walker y además obtiene un contador de veneno aquí esta es mala ¿vale? esta carta es mala para construido porque tiene un coste un pelin alto tres antes vimos una de coste dos que era mucho más versátil y mejor que esta en la cual no eliges tú elige el rival el rival puede elegir sacrificar cualquier criatura o Plinx Walker encima elige si es Plinx Walker elige completamente y sí que es cierto que obtiene un contador de veneno pero creo que ni los mazos de veneno van a querer jugar un removal tan poco preciso como este en el cual el rival prácticamente tiene la elección totalmente a su favor entonces yo creo que es una carta que no va a haber juego en estándar y en limitado tampoco es que sea la bomba eso de que el oponente elija entre criaturas y Plinx Walker le da demasiada ventaja así que creo que es una carta muy floja tanto para construido como para limitado mucho peor que la que vimos antes que costaba dos Susurro del Dross por un mana negro instantáneo en la que el objetivo tiene menos uno menos uno hasta el final del turno y además proliferas me parece decente es posible que no vaya a haber mucho juego de base porque no matas prácticamente ninguna criatura con esto pero si de banquillo si de banquillo en mazos de veneno mazos que buscan el tema de poner contadores de veneno al rival o que tengan mucha sinergia con contadores para aprovechar ese proliferar hemos visto muchas sinergias de proliferar con lo cual quizás incluso podría llegar a jugarse de base vale voy a corregir un poco mi percepción inicial creo que es una carta jugable jugable que va a haber juego posiblemente en mazos de veneno o en mazos que tengan la sinergia de proliferar porque antes vimos una carta que cada vez que proliferabas hacía no sé qué si si el bichito este el pequeño este aspirante de aimada cartas como esta no sé si llegaran a ver juego pero podría llegar auguro no me sorprendería en absoluto y con esto terminamos el color negro perdonadme que me he entretenido mucho me he ido a más de una hora pero que me he enrolla mucho diciendo tonterías hablando del castellano y no sé qué y al final quería bajar de 50 minutos y me he ido a más de una hora en cualquier caso como siempre mañana vamos a por el color rojo espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente mañana nos vemos hasta luego